Vale, pues después de un montón de tiempo volvemos con Resident Evil Village Lo dejamos después de la mansión de la Dimitrescu El episodio que a todo el mundo le gusta porque sale la elfa Y una vez que ya no sale la elfa pues ya no mola Vale, teníamos la llave que la acabo de usar por aquí porque llevamos 4 minutos perdidos Vale, esto estaba cerrado con la llave de dos alas Y lo hemos abierto, o sea el camino forzosamente es por aquí Ahora bien, por ahí no puedo ir Por allí no hay nada Y no tengo claro por donde hay que avanzar Pero hemos descartado ya, que no es poco Varios sitios, así que hay que ir A una casa del tejado rojo Que yo creo que es esta Vale, le estoy dando al botón que no es Oh peluche Vale Y como veis seguimos con tremendo arma Pocos Gameplay habréis visto con esta arma mejorada al máximo No digo con el arma, porque con el arma está claro de que es fácil de... Ostias De encontrar algo por ahí Pero mejorada al máximo Diría que no Vale, aquí es donde voy a caer todo el rato Ahora bien, va a haber enemigos Seguramente Esto ya lo puedo abrir como atajo Esto es muy millazaki Y aquí Aquí recuerdo yo que en su día estuve atascado bastante tiempo Vale Hay que abrir ahí Y esto Pum Pum Por si acaso Tremendo de arma Vale, unos dinerillos por ahí Aquí no recuerdo la combinación Antes me la sabía de memoria 07, 04, 08 Ah, bueno Hay que pasar 07 04 08 Abre Y la palanca La palanca que se usaba Para subir el El gato Que a su vez Levanta ese tractor No seré yo Mr. Puntería Bueno, así Parece modo fácil, ¿no? Pero es que para llegar a este nivel Pues hay que matar Mucha cosa, ¿no? Y pasarlo muy mal Vale ¿Dónde está la manivela? Aquí está Y ahora pasamos por aquí debajo Vale, muy bien Vale, opción A Ir por ahí No hay nada Y opción B Venir por aquí Hostias Esto me pasó mucho En la primera partida Que se camuflan Se camuflan los enemigos Y no ves ni mierda Luego te asustan el doble Porque no sabes dónde están Vale, creo que por aquí Se podía atajar Ah, vale Está cerrada por el otro lado Típico Son los speedrunner Le pegan un tiro Desde a tomar por culísimo O el G Le pegan un tiro Desde muy a tomar por el culo Y abran la puerta Fácil Vale, esta es la llave Que deberíamos tener Ahí está Y aquí va a haber un man ¿No? Vale, esto es para los pozos No es obligatorio Secundario Pero si queréis El trofeo De Abrir todos los pozos Pues os toca que pillarla Yo ya lo he hecho He hecho todos los logros Vaya Estoy malito Bueno, estuve malito Esto es como todo A ver que sale un juego Buenardo Pues toca que rusearlo Vale A ver No seré yo Mixto de puntería Por suerte Tenemos munición infinita Y lo dicho Tema del audio Espero que se esté Escuchando bien Voy a abrir esto Aunque no hace falta Pero también es otro logro Abrir todos los cagaderos Del juego ¿Por qué? No lo sé A ver ¿Logré? Ah Oh, balas de pistola Qué útil ¿No? Vale Ya tenemos El DLC De la llave A ver Esto cómo era Vale Ya veo las cuatro alas Messi Debería hablar con el duque Y aquí había Dineros, ¿no? No Vale Y de aquí salimos fácil Y ya tendríamos esto Abierto Vale Pero aquí no era para el duque Es por aquí Y yo creo que esta serie La paré Más que nada Porque la parte que viene ahora No es de mi agrado Vale ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto de frascos De Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda vive en un valle de nieblas La ventrílocua Donna Beneviento Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda La Beneviento Loco El tercero es Moro Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos Se dice Que no es el único monstruo Que mora En esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras de la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Y me hace raro No estar jugando Al Elden Ring A what the fuck Pero bueno Aquí nos ponen Todos los tesoritos Que hay en el mapa Había poses ocultos Que si no A ver Que si Que ya lo se Coño pesado Que si Saltar Quita Eso Que si no Investigas el mapa Porque Te dan cierta libertad Para explorar Hay ciertos bosses Que no los vas a conocer O alguno de casualidad Y te va a dar Demasiado miedo Y te vas a pirar De ahí Porque no interesa Vale Pues vamos a la casa De la Beneviento Esta Como se llame La Tira Pedos Las sueltaventosidades O como la queráis llamar Que es muy friendly Hay un logro de disparar Pollos de esos O un carrito de bebé Con un muñeco Y aquí ya No sé si me estoy perdiendo Es que había dos caminos Vale Creo que es por aquí Creo que vamos bien Aquí creo que había susto Vale Esto ya es full droga Vale Vamos por aquí Arreglarla Como si fuese un peluche No puede ser real Vale Vamos corriendo Si es posible Aquí Hay una tumba Que le falta un cacho De De lápida Creo Si son visiones Porque eso debería estar roto Vale Aquí metemos La foto de familia Y no me voy a preocupar Por la vida Porque en teoría Aquí no me pueden quitar vida Vale Me pueden matar directamente Eso si es verdad Pero Vale Es ascensor ¿No? El típico Este es del Resident Evil 2 Reciclado Creo Al de la comisaría El caso es que aquí Le pasa la situación esta del meme Habéis visto la situación esta Del meme Que sale un señor con una katana Y la agita así muy rápido Y de repente la manzana se parte en dos Y luego hay memes de esos Un poco más pervertidos Pues Pasa esa situación En la que nos quitan todo el armamento Que es todo esto Nos lo quitan de un plumazo Por cierto Esto ¿Qué es esto? De balas fuera Se lo debería haber vendido al duque Pero como ya tengo todo comprado Todo lo que me interesa Pues paso Vale A mi Esta Esta casa Beneviento Me dio muchísimo estrés Por cierto Le he bajado un pelín lo gráfico Imagina por salud de la gráfica No se nota mucho En verdad Se sigue viendo bien O sea Ya sabéis que Tenía el toque ese De que quiero que se vea Lo mejor posible en Youtube Pero en Youtube 1080 Pierde mucha calidad Al subir el vídeo Entonces es un poco Tontería Para que Vosotros Podáis A ver Como explicar esto Para que vosotros Podáis tener Una imagen Lo más parecida A 1080 real Tendría que subir el vídeo En 1440p Vale Y eso Lo veis en vuestra tele Y sería como 1080 1080 reales Sin perder calidad Así que es una cosa Muy rara Vale Vale Esto no No lo abre ¿No? De aquí De donde vengo No No de donde vengo What the fuck Tiene que ser por aquí Forzosamente Vale Y ahora por aquí Tremendo de info De hierba Vale Ahora sí Paredes de papel Estamos en los 70 Esto en verdad Es por aquí O de aquí De donde vengo Porque sé que venimos De un ascensor Ah vale Si desciende Es por aquí Bueno El juego se ve Que flipas Yo sí que estoy notando Que a lo mejor He toqueteado Un poquito de más El tema De las sombras Algo así Y lo he bajado Demasiado Pero Yo creo que está bien así O sea No creo que haya queja Así que Let's go A ver Yo vuelvo y repito Mucha gente se pregunta Oye ¿Qué gráfica de mierda tienes? Y es que no es lo mismo Estar Nada más Que Jugando A ver señora No Spoiler No Bueno Lo que estaba explicando Que no es lo mismo Usar Una gráfica de estas Que sí que es muy buena Es bastante buena O sea Recomendadísima Para jugar Ahora bien Jugar y grabar Ya estás ahí Forzando Extra Creo que han sacado Una nueva versión Que tiene más gigas De esta misma gráfica Pero bueno Ya Da un poco igual ¿No? Lo que quieran sacar Pero vamos Que lo mejor Para jugar Y streamear De una 2070 Para arriba Eso está claro Ahora bien Yo cuando me compré Esta Lo que buscaba Era pues eso Relación calidad precio Y el tío Que hizo el vídeo De explicando Que es una buena gráfica Para hacer streaming Y jugar Y no sé qué Luego ya Cuando ya me la compré Y monté el ordenador Me di cuenta De que Lo que explicaba El tío Es que Es una buena gráfica Para streamear Juegos como Fornite O el Counter Strike Que no requieren Una mierda Y luego ya Es en plan Ahora Si entiendo Filotes putz Aquí un anillo El anillo Lo tengo que pillar Porque no recuerdo La clave Si no Si no Ni lo pillaba Cubierto de sangre Que hay que lavarlo A la para meternos Aquí ¿Y esto qué hace? ¿Es así? Ah bueno Vale Todo es otra cosa aparte Y poco más Vale Aquí yo creo que Ya tenemos Lo necesario Pero por ahí No es Creo ¿O sí? Ah vale Es este ¿No? Ahí debería tener La combinación Para salir Pero no la tengo Me falta una llave Vale Aquí no Aquí nada No se puede hacer La gran cosa Estoy mirando Estoy mirando Porque sé que el grifo Está detrás de esta puerta Pero está cerrada Y por aquí Necesito el código Y por aquí Falta un medallón Entonces Entonces Aero No rec Bueno Bueno Objetos clave Esto aquí No se ve una mierda ¿No? Hay que limpiarlo Falta algo más seguro Una llave Que haya por aquí Joder Como funcionan las cabezas Pasé de saberme Este maldito juego De memoria Y ahora A estar más perdido Que yo que sé Ha sido una foto de mía Vaya Ah vale Falta el hombro Y aquí va a estar la llave Vale Llave de plata Esto es necesario Si o si Y aquí lavamos El anillo Le quitamos Toda la roña Vale A ver 05 Del 29 2011 Vale Pues esa es la clave Que hay que poner aquí 5 Del 29 Vale Vale Aquí nos miramos Ahora viene lo turbio Turbio porque no mola No mola Vale Esto se abre No recuerda mucho a PT Esta parte De que se abran las puertas solas Y esas cosillas ¿Qué hace esto aquí? Para lo meta Ahora esto Como iba Había que cambiar Las piezas ¿No? Imagino Vale Esto no sé Si irá aquí No Así sí Y eso así Y esto así A ver Creo que va Perfecto ya A la primera Antes siempre me equivocaba En En Precisamente esto He pillado Así las pinzas ¿No? No estaba mirando Estaba mirando Otro lado Vale Messi Las pinzas Están Oh El cuadro Ahora sí Podemos pillar esto No El ojo No La boca Di A A Las pinzas Estoy pensando En En que justo Con Con la propia llave Que hemos pillado antes Podría haber hecho Palanca Para sacar eso Pero bueno Videogames Vale No sé dónde Ah Aquí Vale Ponemos la película Y esto tenía un orden Un orden Que no recuerdo cuál Vale Mejor amigo de Rose Rose le encanta este cuento Vale Lo más importante del mundo Para nosotros Un regalo De bodas De la abuela Y prueba de amor Eterna El detalle Vale El cuento favorito Esta Mejor amigo de Rose Tiene que ser un peluche Por narices Así No A ver Que me he equivocado Así Vale Ahora sí Esto es muy creepy Porque Nos indica Lo que tenemos que hacer ahora Básicamente O por dónde O por dónde ir O por dónde ir Let's go Ah Y aquí tiene que haber unas tijeras No Sin estimar Ahí está Las tijeras Que Cortan esto Sí Pero como veis Esta vez lo corta Los Resident Evil 7 Las tijeras Ahí flotando El teléfono No lo voy a pillar Por si es una trampa Vale Y aquí Volvemos A Ah Está cerrado No Vale Aquí ya empiezan La psicofonía Las cosas raras No mola Vale Ahí ya pillamos El medallón Y aquí voy a guardar Era aquí Donde guardamos Sí Puede ser Rouse Guns and Rouse Esto ya está bien puesto ¿No? Bueno Sí se nota Que he bajado Un pelín Los gráficos Pero nada Un puntito De nada Esto en vídeo No vais a notar Nada Pero Y mucho menos En streaming Vale Llave del tal Ah no Ahora aparecía El bicho este ¿No? Sí que es totalmente PT O sea Esta parte del juego Es PT Y no recuerdo Mucho La strat Para pasar En todo esto Vale Esto está cerrado Vale Es por aquí He dicho que es por aquí O no Igual no es por aquí Ah vale Había que hacerle La 13 14 Esperar a que venga No sé por qué No me ha dejado Entrar Por la puerta A ver Por aquí No sé qué Joder Qué asco de bicho Pacho No mola Vale Vale Es que por ahí No es Por algo Está cerrado Ah vale Que faltará un fusible ¿No? No es por aquí Ahora era por aquí ¿No? Me agacho Pienso que el muñeco este No va a estar Cuando en verdad Sí Vale Esto ya me suena más Ahora había que pillar un fusible Que estaba aquí Y meterse Debajo de la cama Porque si no Te come el bicho O primero Había que verle Vale A esa la escucha Debería bajar hasta aquí Eso está claro Si es que quiere Que ahora mismo Basta que quiera salir Para topármelo de boca Ah bueno Opinión Hay que volver aquí Vale Vale Ahora el mando Si vibra Vale Vale Hay que dejar Que avance un poco Un poco Bastante Al ser posible Y ahora pues correr Sin más Vale Lo tenemos Hay que ir Todo follado Hasta la puerta Bueno La puerta El El ascensor De antes Colocamos el fusible Aquí Y esto En teoría Sin mirar atrás Daba tiempo Daba tiempo de sobra A entrar Porque sabemos Que tenemos El bicho detrás Eso está claro Una Vale Menos mal Que puto asco De zona Fuera No No mola O sea Igual que En muchos videojuegos Digo Vale Esta zona Mola Pero Aquí toca Que decir Que no mola Porque no tiene Nada que ver Con Con matar Zombies A hombres Lobo O lo que sea Y esto Más de lo mismo No tiene sentido De repente 100.000 muñecas Pero bueno Está guapo Vale Hay que encontrarla Eso está claro Si si A eso voy La primera Si no recuerdo mal Estaba arriba En esta sala Si o si Vale Ahí está Y le damos Con las tijeras En toda la puta Cabeza Vale Gran armario Donde no hay nada Vale Piso superior Descartado Ahora se lo puedo Haber Varias opciones Una Estaría aquí Que no la hay Es que si no la encuentro Me van a atacar Los bichos Aquí no está Por descarte Estaba detrás De Aquí Es que se por dentro Perro Sí Vale Por aquí Nada Ya la última No sé si Nos abren Esta puerta Adrede Para que vayamos Directamente aquí Ah pues sí Y bueno Segunda casa Segunda casa Completada Ah Sufre Pero ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Se acabó? Sí Se acabó Como se acabó Saltamos a escena Vale Nos dan otra pieza De la llave Ella está detrás De todo esto Y Eso Vale Ábreme aquí Que me quiero pirar No sé No sé si vamos a hacer El boreao No sé Dependiendo Lo que lleve A ver Llegamos 35 minutos Nos da tiempo Al boreao Al boreao Y a todo Eso sí No prometo No escribear Las Cinemáticas Por cierto He recuperado Las armas Sí Por suerte Bueno Y estos 35 minutos Son Media hora Que hemos estado En esta zona Es lo que me echaba Para atrás A la hora De Continuar la serie Porque Vaya coñazo Igual que os digo Que En el Del ring La parte De los dragones Y las bestias Me daba estrés Porque era todo Muy confuso Era todo trozo De edificio Saltando de aquí Para allá Y en bucle Todo el rato La cueva aquella También Era un bucle De constante Pues son Cosas de juegos Que te Producen estrés El no saber Cómo avanzar Y Encima de eso Que te den de hostias Pues aquí Más o menos Lo mismo Con Con el bicho ese Con el feto Ahí persiguiendote El bebé Vale Esto ahora Para salir Era una movida Porque ya te venían Hombres lobo De estos Bueno De estos también Aquí está Pesadilla Era por aquí Todo el rato En este juego No se saltaba Yo le estoy dando La Bueno Como veis También dio De controles Porque hay veces Que intento Pillar ítems Y le doy Al menú A la Y ¿Por qué? Porque en el otro juego Los ítems Se pillaban A la Y Aquí vamos Full Ruseando Zona Si es que me deja Este mal Claro Bueno También espero El tema del micro Estoy muy rayado Por el tema del micro Porque no es normal Que petardé Así Vamos metiendo Esto aquí La escena No se puede saltar Estos son pequeños Flashbacks Ahora es cuando Secuestran a Rose Que El diseño En teoría Es Miranda Pero Al principio Iba a ser Ada Wong Iba así Cosplayada Como de cuervo Vale Ya hemos puesto Aquí dos piezas Esto está abierto Pero por aquí No es Por ahí Ya hemos estado Faltaría por aquí ¿No? A ver Let's go Lo has abierto Hostias Este bicho Era muy duro ¿No? Creo recordar ¿Qué es el bicho? Parece salido De Elden Ring Vale Aquí ya empezamos A ver El pestuceo Este verde ¿Era por aquí? O por aquí Vale Vale Solo se puede romper Con el cuchillo No hace falta Que gastéis balas Llego porque Tengo infinitas Que gorrino Dos por uno Vale Que no lo puedo usar ¿No? Vale Vale Es por aquí Otra máquina De guardar Que no lo voy a usar En principio Lo bueno De estos juegos Ya es que Tienen el guardado Automático Pero Como pierdas El guardado Automático La gasto Solo Óptimo En partidas Normales Bueno Ya sabéis Como va Los Resident Evil Guardar En distintos Slots Por si Llegáis a un boss Ultra jodido Y no tenéis balas Y tenéis que tirar De De un Guardado Anterior Vaya Y ya Plantearos La estrategia De otra forma Ese tipo De conceptos Hoy en día Hay gente Que no lo tolera Y bueno Así pasa Que subes guías A youtube Y te llegan Los niños Ratón Que quieren Todo chito Todo bien Explicadito Y al ser posible Ni jugar Vale Vale No sé Si será aquí El bonito Evento Ah vale Si Vale Vamos a dejar La cinemática Vale 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 pero este tío es tonto a su bebé si, habla demasiado o sea, no tiene puto sentido si, o sea, podrías haber pillado el frasco y pirarte en vez de decir, si me disculpa me voy a llevar esto, no, te lo llevas y punto, y te piras o sea, vosotros en la situación de hay un puto monstruo ahí enfrente mía best idea del mundo dirigirle la palabra no, verdad, pues ya está dirigirle la palabra y a lo mejor me juego un bocado y no es plan vale, aquí no sé que había que hacer, pero había que venir a por algo una llave, puede ser una llave ¿hay alguna llave? sí vale, esta es la llave de la barca tremenda la refe a Resident Evil 4 buena esa ¿y qué más armas tengo? tengo esta y esta voy a probar voy a probar a ver si cunden algún enemigo por aquí eso es que sigo escuchando hombre el lobo de estos bueno, va a tener eso, se puede abrir más adelante cuando se vacía el agua no sé si había que abrirlo para algún trofeo creo que sí vale, pues nos piramos en la barquita presa de presa pero no de presa de ser cazado sino presa de agua ha sido un vale, aparcamos aquí a los gozos de jugar vamos, chicos voy cinemática cinemática estamos rusheando bien el juego ¿no? llevamos media horita hemos hecho lo de la boreau esa ¿izan? ¿izan? sería una pena que te pasara algo ahora claro ¿por qué no? mataste a mía mátame y acaba el trabajo capitán recibo señales de movimiento debemos irnos ¿qué señales? ¿de qué hablas? nada bueno creo que nos hemos descuidado y Miranda lo sabe ¿eh? ¿has dicho Miranda? ¿qué tienes tú que ver? olvídalo, Ethan esto no te concierne di el análisis de la muestra hay relación con el hongo no te metas en mis asuntos ¡cuidado! bueno, como veis esta situación es surrealista creo que lo dije en el principio del juego el argumento principal es un poco estúpido o sea podrían decirte las cosas desde el principio pero el juego se envasa en no explicarte qué está pasando y si te lo explican claro se acaba el juego no tendría muchísimo argumento el juego la verdad vale esto yo creo que lo vamos a asaltar porque no le interesa a nadie no nos vamos a engañar y aparte está este combate es larguito es larguito porque tiene como varias cosas que hacer antes de empezar el combate real vale vale, no ah, que primero no hay corriente esa era una ahí estaba el gordito no hay corriente hay que activarla y luego de activar la corriente poner en funcionamiento la presa vale y esto creo que ahora se rompía ¿no? clac vaya por Dios que fail lo que no sé hasta qué punto es por aquí a ver chécate esta au y chécate esta uy, la puntería vale, ya estaría y creo que no hay más ahora simplemente es cruzar no hay peligro si, si había peligro no hay problema no hay peligro no hay peligro no hay peligro no hay peligro lo que vale, ya estaría y aquí tiene que pasar otra vez digo yo y aquí tiene que pasar otra vez vale, pues si no pasa no vamos a forzar let's go ahí tiramos una pero es que esto lo quiero explicar porque es bastante curioso resulta que vamos a hacer un camino idéntico y vamos a volver a parar aquí, y aquí va a aparecer otra caja de estas para empujar ¿de dónde? no lo sé o sea, hay cosas que me volaron la cabeza que no tienen explicación, pero suceden, si hubiese otra caja de estas, la lógica indicaría que hubiese más por aquí, o otra por aquí y que la empujemos desde el otro lado pero no va a pasar vale por qué puto asco estás tú que tocas eso vale aquí vamos pillando las cosas estas hay que estar atento a todas las palancas porque algunas son para para prolongar la duración vale entonces aquí no recuerdo yo que era así luego así lo que sí bueno, más o menos lo hemos hecho guay vale aquí se viene algo gordo eh, no me comas sí, eres el mejor ya lo sabemos pero no andes picoteando guay 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 en nada tiene que ver con con el otro sitio pero aquí a ver igual no es este sitio en concreto o sí antes estábamos ahí sí entonces no tiene ni puto sentido que aquí haya otra caja porque antes no la había y no hemos hecho nada para que aparezca pero a videogames o sea, no es que estuviese aquí atrancada y tuviese más que empujar vale no quiero que me coma esto y ya estaría vale yo pulsando la A como si fuese algún otro video game video game no, video game si has pescado si has pescado un barquito si pues abre ya está que jica ah bueno vale subimos esta vaina pillamos palanca por cierto no tengo idea de donde se pone se pone aquí no tiene pinta ¿no? vale vale no puede ser que esto no se mueva ah que hay que interactuar con esto previamente vale y ahora sí si no interactúo con lo anterior nada vale palanquita vamos aquí unas vueltecitas y ya estaría ¿no? la palanca me la llevo si vale esto ha girado y teóricamente esto se para ok que casualmente tiene forma de escalera el molino este un saludo pues un saludo y ahora terminamos de mover esto que le quedaba nada milímetros ¿no? le quedaba ese poquito vale vale a mí me vale aquí tenéis gallinas para el tema de las recetas cosa que ya he hecho había como un pájaro azul un cochino blanco por ahí perdido los peces y no sé qué más vale esto como era si el blanco es tal a ver ya está ya está vale es fácil por lo menos no ha habido enemigos en todo este trayecto molestando vale esto para empezar no sé si en este trayecto le voy quitando vida o directamente no le hago ni mierdas pero ahí está vale creo que de manera natural la primera partida te encontrabas aquí en lanzagranadas ¿no? ¿o no? caso es que aquí había un arma no sé si un francotirador no lo sé no recuerdo estas cositas me molaba a mí pillarlas ¿dónde está? es camino único ¿no? o vas por aquí o vas por aquí estoy pegando con esto más que nada para ver un poquito la la pelea pero vamos aquí lo más recomendable sobre todo en disfrutar de saltas es poner minas un montón de minas todas las que podáis y si son juntas mejor porque le quitaré muchísima vida de un golpe los speedrun lo hacen así y bueno hay veces que en dificultades altas no queda otra que que hacer las cosas a ese modo hay mucha gente que dice no es que esta dificultad hay que jugar lo normal no no si el juego está en una situación con el Dr. Souls de o me matan o mato pues toca que buscarse las castañas ¿no? hacer daño masivo a los pacotas singa aquí le estoy disparando un poquito aleatoriamente no se le puede matar ahí arriba creo ah no eso ya lo venderé veis en cuanto baja le hemos hecho demasiado daño con con la Magnum que no es la Magna bueno ahí nos da nos da el trofeo que será para vender este juego también cuando salió tenía muchos problemas de rendimiento pero como veis los han ido arreglando y va a pasar lo mismo con con el Enten Ring vaya y el el chiste y lo malo es que mucha gente va a llegar al al Enten Ring con el juego ya arreglado a los meses y los que se lo han comprado al principio pues se han comido como nos hemos comido todos los errores vaya los fallos del juego a ver señores que no me interesa su historia vaya estaba explicando yo aquí el tema de los parches del rendimiento y de no se que me viene aquí un señor aleatorio a interrumpir pues no que si que vayamos a donde está el y le matemos que de eso va el game vale pues allá voy así que lo he dicho esto ya está a tope no que de en parte envidia un poco a las personas que se compren el juego más tarde porque no van a tener esos errores pero claro tampoco van a disfrutar de ciertos bosses que eran más jodidos antes y ahora los han nerfeado y yo tampoco porque ya me los cargué en su día vaya y 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 Vale, hemos abierto Nos piramos de aquí Sé que me bajó un montón de cosas Pero no vamos a buscar el 100% Porque el 100% ya me lo he hecho This way Significa Por este camino Vamos a recargar esto Esto también La pistolita esta me molaba O sea Reventabas bastantes cabecitas Con la pistolita esta Estaba potente ¿Y era la que usa Chris Redfield en algún momento? Puede ser, sí Que yo pensaba Joder, todo el puto juego con una pistolita de mierda Que no reventaba cabecitas Y ahora de repente Llega este tío aleatorio Con esta pistola Y se hace todos los Headshot Esta parte daba bastante cague Y lo sigue dando El tema de que Escuchas a los bichos pero no los ves Y aquí de repente Ya se revela Después de uno tal El tema de la puntería Lo tengo muy atrofiado Pero antes Era mejor jugador A este juego Y ahora yo creo que Me comería una mierda Si no tuviese estas armas Vale Antes era muy de disparar En la cabeza Aquí que había que hacer Simplemente abrir la puerta Activar algún mecanismo de tal Vale Esto es a lo que me refiero Cabecitas ¿Veis? ¿Veis? Toma Por si ¿Veis? Ah Hay que activar las dos palancas No creo ¿No? Pudiera ser Pudiera ser Toma Vale No sé si van a Poder subir escaleras Estos Hombres lobo Y yo diría que sí ¿No? Vale Una puerta Quitaba Parte de una De una verja Y la otra palanca Va a la otra parte ¿No? Así es como funciona Pero esto tarda un tiempo ¿No? Los speedrunners Aquí ¿Qué hacen? ¿Cómo herden las uñas? Toma No sé Algún truco Habrá Igual Salir del juego Y volver a entrar No lo sé No soy Speedrunner Eso está claro Vale Vale Aquí Hemos dicho Que esto Se puede tirar Y esto Me lo voy a quedar Esto también Se puede tirar Ah bueno Vale Y ahora Esto lo quiero poner Aquí así Y quiero combinar Yo creo que así está bien Aunque debería curarme Eso está claro Debe de ser su guarida Aquí ya podemos correr Chaval Tenías un barril ahí Explosivo detrás Y no te das cuenta No sé para qué Retrocedo Si lo que hay que hacer Es avanzar De hecho En La dificultad De la aldea de sombra Lo que hay que hacer Es ignorarlo Sin pasar Porque llega un punto Por aquí Que pierden el agro No pierdes el agro Mejor dicho Y ya te dejan de pesería Y puedes continuar Por aquí Gratis Y mucha gente dirá ¿Cómo que en la última Dificultad En la aldea de sombras Hay que hacerla así? O lo haces así O te comes Tremenda verga No siempre hay que luchar En los Resident Evil En dificultad alta Lo que más se premia Es el ahorrar balas Ahorrar balas Ahorrar medicamentos Y tener Todo tu arsenal Para los jefes Así es como se pasa La dificultad alta En esos juegos Ahora bien Si te entretienes En Torradas Vale Esto me voy a curar Pareciera que estuviese Todo pensado Para esto Vale Vale Y ya sé que puedo guardar Esta sería la run Número 9 O la 10 Quien sabe Bueno Aquí estaba ese man Esto lo estoy dejando Para que veáis un poquito En que consiste la pelea Os reventa Os curáis Le podéis dar Así en la cabeza También Para este bot Yo recomendaría Usar La Magnum Si la tenéis Ya a estas alturas Por lo menos Un par de tiros En la cabeza Darle Porque si no Vais a estar aquí Hasta mañana Ah bueno Ya estaría No Es que este arma Está ultra cheta Es lo que hay Crack No es que solo tengamos El Magnum Este Que es la polla Sino que está mejorado Al máximo Vale De aquí Ya saldríamos Al otro lado Puede ser Aquí había tremendo De secreto ¿No? Vale Igual era un arma O lo que sea Pero ya está Ya la tendría Pillada Vale Eres un valiente Eres un valiente Izan No te escondas Cabrón No vas a salir De esta Contento Genio Solo un poco más Y habremos terminado Te echaré una mano Pero a cambio ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme Pon los frascos En el altar Y pronto averiguarás El resto Nos vemos No necesitamos más info Ha dicho Pon los frascos En el altar Pues los ponemos Punto Ya está No quiero saber más Eh Esto era el secreto Que decía Puede ser Chaca de no sé qué Esto ya podría Llevarnos solo Porque es un camino Unidireccional Y como veis Por mucho que yo intente Ir para otro lado No hay más lados A los que ir Si hubiera secretillos En plan Abrir aquella puerta Ir a otra zona Secreta Pero es que no Vamos a rosear Vale Por aquí había Algo Que no sé Si tenía que conseguir Sí o sí O no Igual creo que era Un secreto De tipo Notas ¿No? Puede ser Pero no Hacía falta Pita Estos han Han salido Del Dark Souls Literal Es Dark Souls El Dark Souls De los Souls Es que son Enemigos Del Dark Souls Sin más Bueno No sería Lo primero Que copian ¿No? No está Compañía Pero sí Compañías Entre sí Vale Ahora ¿Qué procede? Ah Ir a la fábrica La fábrica Estaba como que Por aquí Pero por aquí No hemos ido ya Sí Ah no Hay que poner Los frascos Vale Primero poner Los frascos Cabras Se ponían Donde el gordo ¿No? Vale Es que creo Que había Dos altares De estos Me alegro Inmensamente De ver Que sigue vivo Vale Ojalá Pudiera decir Lo mismo Por cierto No iban a sacar Un DLC Para este Videogame O ya lo han sacado Y me lo he perdido Bueno Luego lo miraré Creo que no Pero bueno También teníamos Esa esperanza Del 3 remake Que pusieran Y claro No se puede hacer Lo que hicieron Con el 2 Está muy difícil De superar O de igualar Vale Es por allí Era por allí Todo el rato Insisto Espero que el audio Se esté escuchando Guay Porque ya sabéis Lo que pasó En los vídeos Anteriores Que no tiene sentido O sea Siempre he tenido Los 15 TPS Que le ponía El micro Y la ruleta De la ganancia Más o menos igual Pero Vale Por aquí Estaba el cofrecito Ese No sé si llegamos A pillar La llave De De la doña Aquella Bueno En cualquier caso Da igual Que está pasando What's happening What's wrong here Vale Aquí es donde se ponía El El trasto Ese gigante No Esto Let's see Bum 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 Madre mía No, me preocupo por la bajada Que ha durado 3 horas Voy, voy Madre mía ¿Cuántos kilómetros era eso? Y no era tanto, aparentemente Pero joder Qué lentitud Oh Welcome ¿Cómo lo ha llamado? Moreu Yo siempre le he llamado moreao ¿Cómo estás? Pues estoy un poco Moreao Tengo vértigo A ver Aquí ya empezamos a tener mucha mierda Esto fuera Vale Esto era una rayada de sitio No os voy a engañar ¿Qué es esto? Bien La verdad es lo que ves Esta me la sé ¿Pretendes? Matarme como a los demás Para así Salvar a Rose ¿Verdad? Sí Creo que te equivocas Te he hecho silencio Calle el cojo Perdona Siéntate Mira Te están mareando ¿De qué hablas? Esto no es un juego No es un juego ¿Qué pasa? 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 Esto no es un juego Pregúntale a Lebron James No sé qué Que sí señor Que no me importa Quiero videojugar al videojuego Si es posible Vale Aquí no se ha tirado por Por el agujero de tal Y ya está Y nos persigue Pues la hélice La hélice con copyright ¿Veis? Esa Y ahora Un poquito de Tomohán ¿No? Ah Vale Un cart Si me vamos por aquí Y tal Vale Let's go Ah Estos ya Son más modernos Como veis Son enemigos Del Dark Souls Pero ya tienen Las VR Y bueno Son enemigos Más modernos ¿No? Por mucho que sean De la edad media Y nos ataquen Con Con hachas Y espaditas Pues tienen La realidad Virtual ¿No? Un poquito Y esta es la típica Zona del juego En la que te puedes Atascar Poca broma Tiene sus puzles Tiene sus puzles Tiene sus puzles Tiene sus puzles Hay que hacer aquí este man ¿Pero ahora? No Quiero vender Yo soy el businessman Vale Lo puedo vender Lo puedo vender Un montón de cosas ¿No? Para vender Pero yo lo que quería vender Era munición Ah bueno Que la munición La he tirado ya Ok Pero pues ya está Ups Vale Y si Hostias Lo de las VR Vale Eso está cerrado Pero por el otro lado No tiene corriente Ojo El hora Vale Aquí en principio No tenemos El material Que hay que usar Porque esto es una fundición Estamos mamadísimos Pero este no se le puede matar Antes de que se levante Este bicho mola Como bicho Está muy guapo Vale Aquí Pillamos esto Que es el molde Y este man Se despierta Me recuerda Al Tyrant En el clásico Resident Evil Pero no sé Si explota Si, si explota Son enemigos Bastante jodidos Pero Si sabéis Si es el punto débil Del Tyrant Pues este igual Lo que pasa es que Luego en Hardcore No en Hardcore No Porque en Hardcore Estamos En la aldea de sombras Te ponen más enemigos Que algunos Que te aparecen Al final del juego Con coraza Y con todo Te los ponen antes Y es una putada A fijaros Como le echan ahí El acero Hirviendo Relieve de caballo Esto va aquí Por bobo Vale Por aquí No sé Si es el camino Si debería ser Aquí Recuerdo que Era para ese secreto Que creo que era La maza Esto pide Ganzúa Creo que era la maza O parte de la maza Del Del man este Que es un objeto Para vender Sin más Se combina con otro Y te dan Un montón de pasta Pero Vale Esto lo podemos parar Esto hasta que lo descubrí Pasó un montón de tiempo No sabía yo Que se podía parar Pensaba que había que pasar Timeando Las cosas estas Pero luego resulta Que podía disparar aquí Nadie se va a poner a mirar Hacia arriba Cuando los enemigos Están por aquí abajo Fijaros que tengo todas las comidas Y aun así Recarga lento Hay ahí Un poquito de variedad De armas No Let's go No veo Disparo Pero no veo Vale Y aquí ¿Cómo se para esto? Ahí arriba En Aldea de sombras Creo que daban 3000 y pico Por cada Bicho que matas Por eso renta más Jugar en Aldea de sombras Porque te puedes pillar Las municiones infinitas Más pronto No como yo Empezar el juego en fácil Luego en normal Lo primero en normal Luego en difícil Y luego en fácil Y en fácil apenas daban dinero Por eso he tenido que hacer Más runs de la cuenta Vale A recargar todo Ahí está Vale Aquí se tira una granada Oh Es un defecto Vale ¿Veis? Esto Esto es una pieza del martillo Ese que os digo Pero no es la pieza Que buscamos Vale Por aquí What Esto no es lo que buscamos Imagino que el camino Es por aquí Hay que pillar Un medallón Para poner ahí abajo O un engranaje Algo de eso Vale Justo Hay que crearlo Vale Va a salir aquí Tremendo man Si Easy kill Y aquí es la fundición Vale Vale Ponemos ahí El engranaje Para que se haga O el molde De Mientras tanto Pues vamos mirando Aquí Como va haciendo el man Para crear Estos androides Raros Sí Podría servir Sí Vale Está claro que por aquí no era ¿Dónde estaba la puerta? Esa no es Esta Y ahora sí Ponemos el engranaje Ponemos el engranaje Let's go Ah bueno que me lo han cerrado Ah que me ponen aquí otro man de estos Pues no Ya ves que no Muy decepcional Me adoptó A nosotros Como hijos suyos Nos encerró en la aldea Forzados a servirle durante décadas Que si Es capaz De ver La humillación O sea básicamente eran niños Creo Que han sido Han sido explotados Por siempre ¿No? Yo solo Quiero Me Me De esa Zorra Tiene Es Lo suficiente Como para Destruirla Vale Calla Hombre Que me desconcentras Perro El fuerte Destruye al débil El mundo Funciona así Coño Nunca debiste Rechazar mi oferta Isaac Ah es verdad Que te podías cubrir Aquí Ah bueno Me ha hecho un parrio Un lo que sea Como puede seguir vivo Vale Semana ahí con la torrita Que no se calla ni debajo del agua Es que Miranda No se que Es que Miranda No se cuantos A quien le importa Ah bueno Será tu opinión Esto que hace Imagínate Hacerle daño Eso tiene que ser Una pasta Vamos Ese enemigo Ni os molestéis En pegarle Simplemente Abrís aquí Y huid Huid Porque ese bicho Os revienta Vale Ya hay electricidad Aquí Y procedemos Caramba Caramba Solo se vive Una Ugu Ugu A ver Tengo toda la puta cabeza Pero es que no se muere O sea En verdad Cuanta vida Tiene esto Vale Vale Es por aquí Era por aquí Todo el rato Vale No se yo hasta que punto Estoy seguro Aquí Socorro Vale Y aquí activamos Creo Un ascensor De tres O dos pisos Vale Y podemos sudar De ese man Porque hay que seguir subiendo Esto no ha acabado No El ascensor ese Lo que hace Es subir Al Al gordito Para que podáis Guardar Y Y todo eso Y comprar cosas Pero Y dale Con la turrilla Que pesado Aquí no había una yerbita Si Y en verdad Venía a por la yerbita La yerbita Por encima De cualquier otra cosa Por mal que suene Vale Aquí Por detrás Se puede romper esto Y tenéis ahí Varias cosas Pero yo paso Esto ya era complicadete Porque venían Los enemigos Jodidos Aquí Por cierto Debería haber disparado Aquí Cosa que no he hecho Y antes de eso Aquí Desde este ángulo Pero no se puede A ver El de aquí Sí Y aquí Pues Aparecían un montón De enemigos Jodidos Estos Que Fomentan El estrés Aquí Lleváis a venir Sin granadas De pú O lo que sea Y os coméis Una mierda Oh Por un milímetro No puedo darle Tengo que dar Toda la maldita vuelta Hasta llegar allí Vale Si os enemigos La primera vez Que vengáis Yo diría Que lo más aconsejable Es Pasar de ellos Y hacer esto Corriendo Porque por aquí Ya no pueden atravesar Pero bueno Lo complicado Está en eso En Darle a los Tres puntitos Cuatro Esos Las bombillas Y sin que os maten Pero bueno En lo que vuelan De un sitio Para otro Tenéis Hay unos Segundillos Vale Aquí Si no sabéis Que hay que pegarle Aquí Igual os machaca Esa máquina Vale Vale Por allí Creo que había Una cabra De esas Disparables Destruibles Esto Si lo aumentáis Los gráficos Al máximo Se ve peor Incluso Ya no veríais Casi nada ¿Por qué? Porque más efectos De humo Más no sé qué Más no sé cuánto Pero bueno Al final Lo importante Es eso Que se vea bien Para YouTube Y ya está ¿Cuánto llevamos De rum? Tres horas y pico Donde más tardamos Fue en la de Mitrescu Que en estas dos casas Otras que estamos haciendo Sí Pero voy a pegar tiros Para tu hija Y para toda la aldea Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Oh, mierda Vale Mierda Siempre me equivoco De botón El que no puedo descartar El que no puedo descartar Porque no puedo Descartar las minas Son obligatorias Son obligatorias Para algo No creo Vale Creo que lo último Es para la llave O sea El molde que hemos pillado Es para la llave De aquí Puede ser O sea que es obligatorio Hacer la La dichosa llave O sea hay que bajar Tenemos que ir Aquí A la hora A la hora ¿Qué ha pasado? Decían que para el DLC Seguramente Seguramente este tío Sea un boss Pero no se sabe Vale Hemos vuelto Al mismo sitio Puede ser Eh Tiene pinta ¿No? Ah vale Igual estamos cagándola Bueno Suerte Igual la estamos cagando Porque Por aquí estaba Vayado O sea Hemos dado un botón Y ese botón Y ese botón En teoría No nos permite Retroceder más Basado Basado Vale Creo que es por aquí Creo Y creo mal Ya me estoy perdiendo Y eso no mola ¿Será por aquí? Vale Sí pero Es por el otro lado Este otro lado Estaba cerrado No verdad Vale Aquí estaba Todo el rato Quitame Quitame Vale Vamos a poner aquí El molde De la llave Que va a tardar Lo que tarde Ahí está Un poquito de agua Y en teoría Ya nos podríamos Tirar de aquí Por aquí no Creo Si por aquí no Eso está claro Ahora bien ¿Cómo se vuelve Al ascensor? Ni idea Igual por aquí Pudiera ser Joder La puntería Vale Me ha graseado No puede ser Vale ¿Será por aquí? No Por aquí Creo que ya nos estamos Desviando mucho Que son dos tiros De magno Al corazado Vale Ahora sí Oh ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? Vale ¿Dónde estamos? Ahí Eres todo un valiente No hombre No hombre No Morir Caca Ah bueno No tengo tiempo Fuera de mi camino Ah bueno Ah bueno Que me mata Directamente Ok Esto ya lo he pillado Vale Vale Y dale Como Lara Croft Hablando consigo misma Todo el rato Ah bueno Ah bueno Y demos gracias A que tengo A que tengo Las comidas ¿No? Del gordito No tengo Claro Se va a romper Cosas O Lo contrario No No veo Ah bueno Que me quema Que pelea Más torpe Estoy teniendo Ya estaría ¿No? Ya estaría Pues no Ya está Joder Se ha gastado Por puro panique Un montón De botiquines Cuando no debería Lo bueno Es que tengo Un montón Me quedarán Como 15 O así Por combinar Que claro En fácil Y en normal Como no usas Botiquines Pues vas amasando Y al final Pues te juntas Ahí con un montón Que son los que luego Te sirven Para la dificultad alta Vale Pero aquí no era No era por aquí No era por allá No era por aquí Era por allá Bala de pistola Aquí había un puro Que era para vender ¿No? Ahí está Y por aquí no había Alguna palanca O algo No Era full freestyle Aquí no sé Por qué anda más lento Si hay bastante espacio Para poderse mover Vaya Para los go Ya queda poco juego Creo Ah no Que da la parte De Chris Spoiler Vamos a usar a Chris Chris Que lamentablemente Pues no tiene No tiene las armas Que tiene Ethan Vaya Oh Pero que leches Magneto ¿Eres tú? ¿Sos vos Magneto? Que usa las escaleras Que usa las escaleras Sabía en este tío Podría volar Pero no quiere El bueno de Mass No 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 El bueno de Magneto Saltamos a la escena. Si, otra vez aquí. Let's go. ¿Me estorbas? ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta. ¿Tú crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. Era Dito todo el rato. Un arma biológica como mío. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a unos inciviles de por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan. Vale. Te debo una explicación. Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea, y todos sus monstruos, son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. Maldita sea. Creí que podría salvar a mi familia. No puedo salir de aquí. ¡No puedo hacer nada! Eso no es lo que pasa. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda, mira bien. ¡Rusy! ¡Joder, tenemos que irnos! Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Ethan. Bueno, móntate y... Hazme un favor. No hagas mucho ruido. Vale, pues nos montamos en esta vaina. Debería haber guardado, sí. Pero bueno. Esto ya es muy Xenoblade Chronicles. Vale, pues vamos a disparar esto. Vale, así. Esto por hacer zoom. Con esto me cubro, en teoría. Y con este nada. O sea, es un combate en el que no puedo curarme. Obviamente. Mantén el ET para cargar cañón. Ah, vale. Let's go. Vale, esto es jugar así todo el rato. Mantendiendo este. En teoría me ha cubierto. Pero me está reventando. Te he corregado contra la pared. No puedo hacer mucho. Vale. Más o menos. Más o menos. Toma, toma. Ahí está. Y ahí está. Vale. No sé yo hasta qué punto estamos ganando. O perdiendo. No tiene barra de vida. No hay nada. Y aparte que no veo con la mierda de la motosierra. No hay nada. No hay nada. que no va a ser. ahí va. ahí va. en verdad no estoy viendo dónde apunto. ya estaría. sí, yo creo que ya está. esto ya es... el puro faseo para acabar. vamos a hacer. casualmente. muere. muere. ya estaría. aquí nos meterían más munición en caso de necesitar. esto ya es muerte, no? sí. cinemática. cinemática en la que tendré que pegar un tiro, no? digo ya. vale. esto es parte de la máquina que hemos usado. en teoría no podía magnetizar. pero después del combate sí. antes no. después sí. debo matarla. vale. no puedo pasar la cinemática. no. vale. pues partecita con chris redfield creo. y en la partecita de chris redfield creo que tuve problemas de craseos con el juego. que no. y Geisenberg. cada vez se llama de una forma, eh? Heisenberg, Heisenberg. Dumbledore. vale, esta parte la voy a dejar por tema salseo porque yo creo que es necesario es lore, ¿no? y el lore hay que dejarlo no lo sé, pero salvaré a Rose tú siempre igual, verde incluso cuando suplante a mí en tu casa pobre, Izan ¿quién eres? y Rose se le habrá pinchado a la Miranda esta pregunto basta, güey ¿recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora no Rose es su encarnación auténtica y final crecerá y será capaz de controlar a las casas y lo hará conmigo ¡jódete, puta chiflada! cálmate Rose se salvará la Megamiceta nos cataloga a todos sin embargo ella renacerá como mi hija la Megamiceta ¿dónde estás? ¡muéstrate! ¿cuál es el origen de Rose? ¿acaso se debe a sus padres? porque tú eres todo un caso muy especial pero he aprendido mucho de ti así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡cobarde! ¡salí, enfréntate a mí! tranquilo tranquilo tu muerte será rápida formarás parte de la Megamiceta guardaré tus muestras de sangre para más tarde una vez amanezca la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre unidas eternamente en sangre ¡que guaranía! pero bueno he esperado tanto tiempo pero el sueño se ha hecho real a mi triónodo me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija ¿qué es lo que se ha hecho? pues guay capital he confirmado la muerte de Ethan Winters si, ha muerto no conseguí recuperar el cuerpo pero he grabado pruebas conéctate y te explicaré la situación mi equipo y yo nos descuidamos ayer creímos haber eliminado a Miranda pero no lo hicimos ¿quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza pero el vehículo en el que iban fue atacado cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban la última vez que pude contactar con Ethan oí la voz de Miranda lo ha matado y va a pagar por lo que ha hecho ¿cuándo acabará esto? ¿cómo dices? ¿la misión? todo tres años intentando acabar con esto tres largos años será nuestra capitán escuadrón listo la BSA ya ha llegado me han tardado mucho no, no cambia nada exterminar a Miranda rescatar a Rose esa es la misión no podemos fracasar a divertirse gente en los viejos tiempos en marcha a la orden a la orden a ver qué armas tengo solo están dos ¿no? a ver si ah bueno y el sabre láser el sabre láser que no voy a usar obviamente tiros a la cabeza no es ninguna broma qué mal rollo que mira el cualo son las ramas del árbol áureo o el árbol hierático del Elden Ring luego en los comentarios mucha gente dice ¿por qué comparas unos juegos con otros? hay temáticas similares atentos a posibles armas biológicas etcétera etcétera tengo contacto con armas biológicas hostiles está gracioso como dicen ten cuidado con las armas biológicas ¿ha visto armas biológicas? estos te los ponen para que te sientas poderoso con Chris Redfield no puede ir al cagadero aquel no se puede abrir ojo los FPS vamos de gran tamaño está tocha el caso es que había dos y lo inteligente sería salir por patas pero suele pasar esto que conforme matas a uno te quedas en balas para el segundo vale hay un montón de cosas que vamos a pillar obviamente para eso están lo único que me interesa son las jeringuillas y no sé si las granadas las granadas las usaremos que hay mucha multitud como vuelan las cabecitas vale sé que se puede cubrir uno y luego darle un puñetazo al al hombre lobo y son mecánicas que estaban ya en en el 7 pero es que nadie las usa a ver esto veis igual que ellos te pueden hacer me mata no creo vale te siguen cerca tranquilo tranquilo vale vale ah perro esta es otra técnica bastante válida coño pesados madre mía y el gigante lo hemos matado recarga muy lento esta cosa como jode que no te dejen recargar siempre lo mismo veis que quedas en balitas de todas las armas intenta recargar y nada que no puedes vale pues paso de pelear ya está he llegado hasta el objetivo dios es enorme muy bien lobo apunto al objetivo recibido un jefe mega maceta bien recargando un minuto hay un enjambre en punto hacia ti muerto muerto la verdad aparte es que no me gusta nada son demasiados bichos demasiado caos o en día no me he enterado donde hay que apuntar con el laser a aquí en todo el medio jaja y aquí full zombies nazis vale estoy muy fuerte, si mierda pero no Yo creo que ya, ¿no? Vale, ya está. Queda todo el rato a la rama esta en medio. ¿No era por aquí? No. ¡Mega meseta! Y aún queda tela, ¿eh? Voy a entrar. Los demás quedaos atrás. Vale, pillamos todo esto. Taca, taca, taca. Gratis. Un enjoy. Bueno, aquí ya están atando cabos, ¿no? No se puede usar. Por cierto, matar a este man a cuchillo... Se tardaba la vida. Ahí, 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 entró la espalda. Era en la espalda y en el pie, diría. ¡Gracias! ¡Gracias! Podría decirse que si lanzo esto aquí, se reviento. Igual no. Vale, a ver si te voy así en toda la boca. Ahí lo llevas. Debería morir ya, ¿no? En Hardcore aguantan más, eso está claro. Vale, esto ya está, ¿no? Esto ya es puro trámite. Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo alado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plano. La tengo. Es la Megami Zeta. Alfa Escuadrón. He localizado la Megami Zeta. Por fin podemos acabar con este desastre. Ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y volvemos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar. Recibido. En espera. Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Sé que es tarde, pero... Deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tanto. Aún así, deberías haberle informado. Veis, al final la historia del juego se reduce. Si le hubiésemos contado a Ethan, no hubiese habido juego. Aquí mucho texto de todos los bosses que hemos matado. Y aquí pues imágenes y cosas. O sea, en una sala tan pequeña hay un montón de... De info del juego. En fin. Aquí nada. Y aquí ya liberamos a Mia. A la hora. Arriba las manos. Veráis, aquí Alfa. ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó conmigo. Espera, has dicho Mia. Mia Winters. La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. Espera. No puedes dejarme aquí. Lo prometiste, joder. Dijiste que nos protegerías. Hicimos todo lo que nos pediste. El mudarnos aquí, todo. Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Cizan ya. No está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Ahí fijado, tiene el hongo en el pecho. Vamos. Aquí no estamos a salvo. Está mohosa. Como que ya no está. Está muerto. Lo siento mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. Ya veis. Por el cuello. Por el pecho. En la cara. No entiendes lo especial que es. En la cara. Ahora aquí. En esta escena. Nos confirman cosas que ya sabíamos. Más que nada por lo raro que era todo en el Resident Evil 7. Era todo tan raro que no te creías tú. El que a Ethan. Le puedes engrapar los brazos y las piernas como si nada. No es normal. Aguantes. Sin duda. Mi alma. Feche. Si te será la Starship. Aljultima. Bartmi. Hay alguien! ¿No hubieras palmado, Evelyn? XT, jaja. XT, jaja. Sí, ya sabemos. ¡Ah! Hace tres años, la tienda de los Beider. Fuiste asesinado por Jack. Te mató allí, hace tres años. ¡Eso es imposible! ¡No puede ser! No deberías ser capaz de caminar Ya, pero Chai-Zan, para que os hagáis una idea Sería como el equivalente a Albert Wesker Que le mata el Tyrant y luego renace Con poderes y es inmortal Pues este es más o menos Más o menos lo mismo Y si sobrevive a todo esto Seguramente dirá, oh maldita sea Hombrela, te voy a destruir Y lo mismo que Wesker Como ya murió en el 5 Pues ahora se tienen que inventar Una otra pariente ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rosas Tengo ¿Qué? Salvar A mi hija Ya estás muerto 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 Ahora se transforma en Super Saiyan con el pajarito volando no, verdad eso era otra serie a la hora cargando fijaros, ahí tiene todos los peces veis el búho representa la casa del búhonero la batalla contra Heisenberg fue un espantáculo pero ver a Miranda en carne y hueso ¿cuánto he estado inconsciente? pronto amanecerá como sabía el man este que buscamos la venganza pero Ethan ¿estás seguro de esto? su cuerpo bueno se cae a pedazos ¿qué idiotez de pregunta? hablando de idioteces ¿quién o qué eres tú? ni siquiera yo sé la respuesta ¿veis? algo raro hay con el mercader este con el señor Duque me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿está listo? y ya queda poco así que estamos ready estamos ready vale yo quiero nada más que esto lo que no entiendo es porque hay cosas que no me dejaba descartar no lo entiendo la verdad esto debería ser minas normales bueno, lo que puedo hacer a ver me puedo equipar esto usar las tres 400 de IQ y ahora ya está ¿todo por un botiquín? sí así de tacaño hay que ser en estos juegos ah, que no puedo correr esto será la típica escena dramática en la que estoy hecho polvo pero me voy a enfrentar con Final Pause cuidado que me disparan me hacen cosas y ahora sí ya tengo energía para correr critical hit a ver cuántos tiros son en hardcore esta señora mi hermosa hija la hermosa hija en general Le llora un ojo como a la de Aldenroth. ¡Ahora! Ya verás, una vez que te mate todo... ¡Ahora! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Pretendes salvatármelo? ¡En fin! Pues nada, abutillazos. Es lo que hay. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma. Le da un montón de tiros. Yo creo que ya debería valer. Así que ya puedes morir. Ah, bueno. ¿Veis? El gocitín que hemos pillado antes. ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía y no tuya. ¿Qué tendrá que ver? Están mezclando conversaciones. Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Vale, ahí me cubro. Que no quiero mega misetas. ¡Haja! ¡XD! 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 Bueno, ya estaría. Hay que picar el cuchillo. Ahí está. Que escuece. ya estaría al pozo eva winters y como sobrevive un bebé a todo eso? ah bueno, siendo medio hongo y medio inmortal con cara de muñeco está un poco deforme, ¿no? al bebé tiene como mucha cadera vamos, Ethan, venga, Ethan, despierta se acabó, Ethan debemos irnos camina, Ethan hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea mírame cuando apriete esto debemos estar lejos joder Mia te está esperando está viva, ¿me oyes? viva mía lo siento mucho te quiero cuídate va a hacerla suicida a Xiao podrás decírselo vamos, estamos cerca cuida de ella que sea fuerte bueno, ya puestos en salseo para el fuego que queda yo tengo la teoría de que la hija de Ethan va a acabar siendo como el proyecto Alice de las películas una tía una tía con poderes raros incluso control mental y demás pero bueno, eso ya lo iremos viendo va a ser como Wesker pero mejor, yo creo bueno otro tema el tema de las películas de Mila Jojovis mucha gente diciendo que nada tiene que ver con Resident Evil las primeras creo que sí luego ya se va un poco de madre pero la primera es como un previo a al incidente de la mansión porque cuando acaba la primera empezaría Resident Evil 1 ya está pues tiene todo el hongo no sabemos si es hongo o es mierda y todo lo que me quaka va a ser evita y igual es la en el pozo está en plata en plata 2 en todos los Resident Evil tiene que explotar algo eso es que va a ser lo intenté intenté tanquearle pero es una de Carrie Noob solo pegaba tiros no se maxeó la Q y bueno, pasa lo que pasa esos son como los Tyrant el siguiente juego de Resident Evil va a ser también en Europa la paz vuelven a Spain pero claro este ha sido también en Europa en Romania tema vampiros hombres lobo y todo eso pues eso Romania Transilvania y tal bueno pues aquí acaba el juego esta canción creo que tiene copyright así que vamos a detener por aquí porque si no nos meten un puro vamos a ver vamos a ver Gracias.